Ok chicos, esta canción se llama Desvelado Estoy tratando de Mejorar mi voz cada vez, cada día Porque ando un poquito malo Prueba Será al fin que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Y cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por la noche busco a mi estrella Y a la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando Encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo No me dejan Descansar Porque despierto Y me pongo A llorar Yo seguiré Desvelado Y sin amor Y sin amor Que me llena Que me llena de placer Y cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Y seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco a mi estrella Y a la luna quiero subir Voy desvelado Voy desvelado Por esas calles esperando Encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Voy desvelado Y mis deseos no me dejan Descansar Porque despierto Y me pongo A llorar Yo seguiré Yo seguiré Desvelado Y sin amor Desvelado La 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 ¡Gracias por ver el video!